se llevaron el andador del señor que se encuentra discapacitado y la tableta de su hijita de 12 años con la que hace sus tareas. No es que yo por ayudar a un muchacho hasta me olvidé que hacía a mi hija, porque yo salí y eso le... Te engañaron, te engañaron también, te engañaron. En exclusiva, Maday de León nos contó llorando que por hacer lo correcto le robaron su vehículo exponiendo su vida y la de su hija de solo 12 años. Anoche, alrededor de las 7, dos adolescentes se llevaron su camioneta Gran Cherokee Roja del año 2000 con número de placa EPDF 68. Los hechos ocurrieron exactamente aquí, en este edificio ubicado en la calle 9 y la segunda avenida en el suroeste de Miami. La señora venía de visitar a su madre cuando de pronto sintió que golpeaba con alguien. Siento como un golpe y me... O sea, tenía el pie en el freno, suelto el freno un poquito y veo al muchacho como que se está cayendo, como que se cae así delante del carro y cuando salgo del carro... Porque usted pensó que le había dado. Que pensé que le había dado. Y cuando salgo del carro lo ayudo hasta levantarse del piso y le digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo te me vas a poner delante? Y ya el otro muchacho estaba montado dentro del jeep y la niña, la niña se había quedado dentro del jeep y la suerte que la niña se bajó porque a lo mejor me llevan la niña también. El vehículo era el medio de transporte con el que Maday llega a su trabajo, siendo ella el único sostén de su casa. Imagínense que es el único medio para trabajar, para todo. Va a ver que van a encontrarle el carro. Aunque sea el carro, mi esposo está enfermo, no está sin trabajo. Menos mal que la niña se bajó. Si tiene información sobre este robo, puede comunicarlo a la línea de alto al crimen, marcando el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.